Bueno, estamos muy contentos y agradecidos por el trabajo de Razón Pública durante estos 10 años. Es un aporte desde otro punto de vista, aporta con artículos de contexto, con análisis más a profundidad, con un sentido periodístico, que son artículos cortos, bien editados, pero que al mismo tiempo tienen contenidos que permiten una interpretación de fenómenos complejos. ¡Gracias!